TikTok no solamente es la plataforma de videos cortos para replicar tendencias y bailes. Ahora se ha convertido en una herramienta para que las personas que transportan ilegalmente a migrantes a través de la frontera México y Estados Unidos, popularmente conocidos como polleros o coyotes, enganchen a más clientes. Una búsqueda por la red social china con los hashtags Pollero, Sueño Americano, Cruce o Cruzando la Frontera muestran cuentas que ofrecen cruces 100% seguros a Estados Unidos. Algunos de estos videos tienen hasta 84 mil reproducciones y cientos de comentarios. Como si se tratara de una aplicación de ofertas turísticas, los polleros en TikTok ofrecen distintos paquetes de cruce, desde los 25 mil hasta los 190 mil pesos. Incluso llegan a ofrecer preventas exclusivas en distintas ciudades de México, pero también hay ofertas para migrantes de Centro y Sudamérica. Algunos de estos videos de TikTok incluyen supuestos testimonios de cruces exitosos, en los que los migrantes aseguran que llegaron sanos y salvos a Estados Unidos y se encuentran con sus familias gracias al servicio de los polleros. La pandemia de COVID-19 provocó en 2021 una crisis migratoria sin precedentes. En 2021, una investigación del proyecto Tecnología y Transparencia reveló que con una operación similar a la mostrada en TikTok, el crimen organizado reclutaba a través de Facebook y WhatsApp a migrantes para trabajar de manera forzada, con el pretexto de cruzarlos de manera segura a Estados Unidos. Estas estrategias de reclutamiento se replican en sectores de la población vulnerables como mujeres y niños. En la conferencia matutina del pasado 21 de octubre, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública Federal, informó que algunos niños son enganchados a través de videojuegos como Free Fire para servir como halcones a la delincuencia organizada, con un supuesto pago de $8,000 quincenales y el estímulo de que les gustaban las armas y ganarían mucho dinero. Infodemic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!